El gremio de taxistas de Cincelejo programó para mañana un paro con toma de la carretera troncal de Occidente en la entrada a la ciudad frente al colegio Las Mercedes. El paro obedece a la exigencia de la afiliación de los conductores al sistema de seguridad social para poder ejercer su oficio. Los trabajadores del volante aducen que no ganan el dinero suficiente para la afiliación y que prefieren seguir vinculados al CISBEN. Alfredo Pineda, vocero de los taxistas, explica la situación. Estamos luchando con eso desde hace mucho tiempo y le solicitamos a la protección social en Bogotá. Mandaron una comisión y le mostramos la anomalía aquí en Cincelejo del por qué los taxistas no podían pagar seguridad social. Le mostramos la piratería, le mostramos el mototaxismo, le mostramos carros particulares, le mostramos los carros de operación nacional haciendo el supuesto puerta a puerta, le mostramos la omisión por parte de las autoridades competentes donde van las motos con 3, 4 pasajeros. Todo eso se dieron cuenta ellos y ellos en una reunión con las empresas dijeron Cincelejo no puede pagar seguridad social hasta que no se haga un estudio socioeconómico. La hora cero para el paro es a las 6 de la mañana.